Muchos guatemaltecos están molestos por el retiro de los militares de las calles, sin embargo, esta medida sigue en pie. La cartera de la defensa dijo que si un lugar se vuelve incontrolable por las pandillas, podría intervenir de nuevo el ejército. A diario, un promedio de cinco personas son asesinadas en el país, situación que altera la vida de los guatemaltecos. A pesar de ello, los soldados serán retirados de las calles y únicamente quedará a cargo de la seguridad la PNC. Ya retiraron el 50% de los militares, ahora solo hay 2.500, el próximo retiro será en cinco meses. Estamos en la segunda fase actualmente, la cual consiste en el retiro del 50% hacia la seguridad en las fronteras, la porosidad de las fronteras. De hecho, pues ya iniciamos con ese proceso y estamos apoyando el plan Fortaleza, el cual consiste también en seguridad en estas fronteras. Estamos en las fronteras con Honduras, Salvador y México actualmente. La mayoría de los soldados están concentrados en la ciudad y los últimos serían desalojados en las zonas rojas. Sin embargo, aún existe una posibilidad, que los ciudadanos demanden de nuevo la ayuda de los soldados y estos regresen a lugares incontrolables. Tanto alcaldes como gobernadores tendría que hacer el requerimiento a gobernación para que ellos en conjunto con el Estado Mayor hagan un análisis y a requerimiento a gobernación, pues podríamos seguir apoyando en los lugares que ellos requieran el apoyo, mientras sea ese retiro por completo de la seguridad ciudadana y se haga cargo la Policía Nacional Civil de estos puntos o de estos municipios, de estos departamentos donde estamos apoyando.